hola muchachos felicidad del perú porque se completa la entrega de los helicópteros ch 2g super seas sprit de la marina de guerra del perú o spray como ustedes quieran llamarlo de acuerdo a la información recabada la empresa camana el espacio completó la entrega de los últimos helicópteros antes submarinos de ataque ch 2g para la marina de guerra del perú este bicho tiene varias cosas interesantes tiene tres pilotes de la tripulación son tres pilotos copiloto operador y sensores además tiene una cabina de pilotaje y digital con pantalla multifuncional posee un diámetro de 13.31 metros altura 4.72 longitud 15,90 metros posee cámara infrarroja que permite ver de día y de noche diferentes aspectos de misiones además tiene una autonomía entre 45 a cinco horas de vuelos tiene un peso máximo de 14.200 equivalente a 7 toneladas además tiene gps trimblep tasman y radio táctica además en temas de armamento que eso no interesa posee misiles de diversos tipos de misiles antibuque dos cargas de profundidad el mk 11 también lleva dos torpedos mk 46 o mk 50 dos torpedos as w mk 46 además lleva dos misiles a gm 65 de maverie de 25 kilómetros de alcance y un ametrallador dos ametralladoras de 7.62 por 51 milímetros tiene velocidad máxima de 265 kilómetros por hora o 143 nudos velocidad de crucero 141 kilómetros a 130 nudos alcance 890 kilómetros techo de vuelo 3000 metros de altura esas son las fichas técnicas de este bicho interesante porque el perú hace bastante rato viene esperando este tipo de aeronave actualizada le da de cierta forma ciertas capacidades de guerra anti submarina así que especial perú por eso porque este proceso se había demorado demasiado y digo demasiado una del planteamiento el tema el kobe que retrasó de cierta forma la actualización de este tipo material y el tema el kobe y no es no solamente a perú sino que por ejemplo la empresa lo que martín se retrasó mucho por ejemplo el tema de las entrega de aviones f-35 así que es un tema global así que felicidad el perú por esta entrega de sus aeronaves para armada de ese país comparaciones vean el vídeo de vulcan y que ahí compara los este tipo de aeronave con la aviones de chile bueno no compararlo pero de cierta forma son para que lo puedan ver para que lo puedan ver el primer aquí está lo que